¿Qué? Ayer, la manera en que me miraste, tenías miedo de mí. No, eso no es cierto, solo me sorprendí y tal vez me sobrecedí en el momento, pero en serio, yo lo siento, no sabía qué hacer. Y todo fue una locura y pasó tan rápido, pero eso ya no importa. Tú me importas, y muchísimo. Claro. Pero ya no me amas, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién dijo que ya no? Nunca lo dices. Sí, lo digo. No puedes ni escribirlo, Mike. ¡Firma, Mike! ¡Firma, Mike! ¡Firma, Mike! ¡Firma, Mike! ¡Firma, firma, firma, firma! Ya, 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 Onsi, esto no tiene sentido. ¿Qué es esto? Tú sabes lo que pienso de ti. Es la persona más increíble del mundo y no vas a dejar que ellos te arruinen, que no se arruinen, porque ellos no son nadie. Oye, ellos son personas. ¡Y tú, una super heroína! Ya no lo soy, Mike.